Pues hablemos de un nuevo código, amigos. Espero que estéis bien. ¿De qué código vamos a hablar? Del código 27, en nuestra caldera, Inmergaz Bistriceus Superior. El código 27, la máquina está detectando que no está circulando de manera adecuada. ¿Qué está pasando? Vamos a ver si hay alguna obstrucción. Vamos a mirar que la circulación sea suficiente en la misma bomba, que tenga la velocidad adecuada. Vamos a mirar bolsas de aire. Si está bloqueada la bomba, que no tiene el giro adecuado, pues mirar con el destornillador de punta plana en el eje. Quitamos el taponcito, ya sea el circulador que sea. Giramos derecha, izquierda, que notemos que no está agarrada. ¿Qué sí? Pues insistimos en que se suelte. Se ha estado desconectada y no ha tenido el proceso para que no se bloquee. De vez en cuando sabéis que tiene una programación que enciende el circulador, pero si la hemos tenido desenchufada durante largo tiempo, se ha quedado agarrada la bomba. Todas estas cosas es importante que las veamos. Las llaves, tanto de ida como de retorno, estén correctamente, que estén abiertas del todo. Esto vamos a mirarlo, ¿vale? Para que la circulación sea suficiente. Código 27. Recordad, circulación insuficiente. Chao.